Vamos a ir con nuestro compañero Javier Soltero que se encuentra en un pueblo de Sevilla y que tiene alguna sorpresa que diseñarnos. ¿Prevenido? Pues mira Luis, la sorpresa empieza principalmente porque estamos en un economato, aquí en un supermercado, en esta localidad sevillana de Villanueva de la Ariscal. Estos son artículos de higiene que están ahora mismo rozando entre los 2,5 euros y los 3 euros. Es decir, que el tema de la inflación que está afectando no solamente al ciudadano, sino que también está afectando al pequeño comercio como este en el que, como os decía, nos encontramos en Villanueva de la Ariscal, un supermercado de pueblo donde se vende, como podéis ver, absolutamente de todo, primera necesidad, artículos un poco más secundarios, tenemos carne, tenemos frutas, frutas que por ejemplo los melocotones están ahora mismo en torno a los 4 euros el kilo, cosa que es una auténtica burrada. Luis, nosotros estamos precisamente con su propietaria, ella es Francisca de Pichilo, muchísimas gracias por atendernos, buenas tardes. Francisca, ¿cómo está la situación? ¿Cuánto habéis tenido que subir los precios? Muchísimo, muchísimo. Eso de que digan 5 céntimos, 10 céntimos, es mentira. Todo se ha subido más de 10 céntimos, todo. Y no subiéndolo lo que a nosotros nos sube. Eso es lo que te iba a preguntar, porque a vosotros os lo han subido, ¿estáis en ganancias o le estáis perdiendo dinero ahora mismo a los productos? Le estamos igualando a muchísimos productos, la utilidad no se la podemos poner, porque es que a nosotros mismas nos da miedo de poner el precio que en realidad debíamos de poner. ¿Estáis viendo cómo las ventas están bajando, cómo la gente ha tenido que cambiar sus hábitos de consumo? Claro. También notamos eso, que el cliente, que es buen cliente, ya no lo es, porque tiene que ir a supermercados que son de segundas marcas para poder comprar más económicos. Claro, eso es el comercio chico de un pueblo, lo notamos eso. Antes me decía Luis precisamente que ahora todo lo que es el género lo comparáis cada día, porque no os podéis permitir además almacenar, que se pudra o que se ponga en mal estado. Claro, claro. Lo que es la fruta, la verdura, la carne, todo esto viene diariamente, diariamente. Temiendo a que si se compra un poco más tengamos que tirar productos, cosa que es imposible de poderlo hacer. Francisca, esta inflación nos está ahogando como ciudadanos, os está ahogando vosotros además como comercios. Yo sé además que en este caso tú tienes línea directa con el Ministerio de Hacienda, sé que eres familiar de María Jesús Montero. ¿Por qué no levantamos el teléfono un día y le decimos por lo que estamos atravesando, por lo que estáis pasando? No lo sabe, no, porque ella también es madre, su madre y hermana son sevillanas de siempre, viven en Triana, una familia normal, una familia estupenda, no porque sea mía, sino porque lo son. Y esto no se puede aguantar. Desde que empezaron estas subidas, la verdad, no levantamos cabezas. Vamos a tener que coger el teléfono una tarde, Francisca, y decirle a María Jesús que baje impuestos todo lo que pueda, porque la situación empieza a ser totalmente insostenible. Y tanto, el mes que nos coge el IVA, la luz, los seguros sociales, es que no podemos, es que no llegamos. Vosotros además ahora tenéis incluso hasta la furgoneta estropeada, la tenéis en el taller, estáis alquilando una, estáis con un sobrecoste para poder traer el género cada día. El género, el género. Hace cuestión de dos meses tenemos el furgón en el taller y tenemos que alquilar para ir toda la semana a comprar para poder mantener un poquito los precios y ese día es un día fuerte. Desde las siete de la mañana que se sale tres personas para ir a comprar, el resto nos quedamos ayudando aquí y terminamos agotados, no lo siguiente. Luis, pues como podemos observar, la situación no solamente asfixia al ciudadano de a pie, sino también a los pequeños y medianos empresarios que están sobreviviendo como pueden. Sí. Francisca, no sé si me puede escuchar, pero el dato de inflación oficial es del 10,2%, pero ¿usted qué inflación está sufriendo? ¿Cuántos se han incrementado los precios de los productos que vende y de los costes que tenga que soportar de alquileres, energía, etcétera? Mucho, mucho. La luz, la luz por encima de todo. Ahora con los aires acondicionados que hay que tenerlos forzosamente desde 10 de noche, temiendo siempre que se nos avería una cámara, que se nos avería un motor, porque es que entonces cuando ya nos pilla que no podemos, que no podemos. Bueno, que comprendemos que con las grandes superficies no podemos competir, pero por lo menos que vivamos, que también viven dos o tres familias del negocio. Claro. Pues es la angustia que se están viviendo por muchos pequeños negocios, que la situación de la inflación les está asfixiando. A ver. Así es, de hecho, ella nos comentaba antes de empezar esta entrevista que de momento no están teniendo pérdidas, que están manteniéndose, pero que no saben hasta cuándo van a poder aguantar esta situación, Luis. Gracias, Javier. Bueno, pues a ver si descolgáis el teléfono y por fin se escucha por parte del Gobierno el clamor de los pequeños empresarios. Gracias, Javier. Un abrazo. Antes de irnos la vamos a llamar, Luis. Sí, sí. Muy bien. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buen día. Muy buenas tardes. Buen día.